El presidente de la CAO informó que la zona este del departamento está siendo golpeada duramente por la sequía. Se estima que pueda perderse un 20% de diferentes cultivos, lo que provocaría una disminución de 371 mil toneladas con respecto a la producción del año pasado. El cambio climático deja daños en los cultivos de Santa Cruz. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente brinda un informe. Creemos nosotros que un 20% de los cultivos agrícolas de la campaña de invierno van a ser afectados. En la zona este precisamente, que es donde más se cultiva, el trigo es acá en Okinawa. Cultivos dañados por la sequía, el trigo, girasol, maíz, chía, sorgo y arroz. Daño a la producción por sequía. Se estima que 371 mil toneladas de los granos mencionados serán menos con relación al año pasado. Los cultivos en los que hemos visto que va a haber una disminución en la producción, que la hemos estimado aproximadamente en el 20%. Yo siempre les he dicho a ustedes que se sabe a ciencia cierta cuando ya se acaba la campaña, cuando ya los granos están en los hilos. Los productores esperan aún el informe oficial sobre las pérdidas que pueda ocasionar la sequía.